Estamos preparando todo para mañana a la tarde, a partir de las 3 de la tarde. Este año es un año muy difícil para todos, se ha puesto fiel a la cosa. Pero el que hace las cosas bien siempre consigue todo lo que quiere. He conseguido juguetes, todo más o menos, la leche, el chocolate donado, y voy consiguiendo, gente me va llevando, pero el que pueda donar algunas barritas de chocolate, azúcar, me está faltando. Lo demás lo tengo casi todo ya donado. Carlito, bueno, esto va a ser el día sábado, me decías. Sí, el día sábado a partir de las 3 de la tarde. Y el domingo tengo allá a ayudar a Purredón también, porque tengo niños de Purredón, de la escuelita acá, así que lo que sobre, y algunos juguetes hemos conseguido para Purredón también, así que para ayudar a ellos, porque hay muchos niños allá que no pueden cruzar la ruta, entonces colaboramos, hacemos chocolate. Han conseguido las chicas de allá, han conseguido el salón para hacer en el salón el chocolate. En tu caso, para decir a los chicos que vayan, ¿cuál es la dirección y la calle para que vayan? Sí, acá en la cancha, como es Hipólito y hoy es 905. Ahí, andaíse el año pasado, ya sabe, todos los años se hace ahí. Lo único que pido a alguno es que pueda llevar la tacita para tomar chocolate, porque se ha puesto muy difícil este año para el vasito, para comer el vasito. Se les va a dar un juguetito a todos, la golosina, y hay algunas tortas de cumpleaños que han donado también, así que... Es decir, hay muchos festejos en este fin de semana por el Día del Niño, pero quizás las donaciones sean un poco más, un poco menos, digamos, ¿no? Sí, han sido un poco menos, pero gracias a Dios yo siempre he conseguido muchas cosas, y todavía me faltan juntar algunas, pero se les va a dar leche y debe haber 80, 90 litros para hacer chocolate, masa, fatura, me ha donado casi todo el pueblo, yo nombro agradecido a todo el pueblo, sin distinción, porque siempre colaboran conmigo, con todo. ¿Con cuántos chicos más o menos generalmente se festeja el Día del Niño así en la canchita, Rosales? El año pasado había 260, más o menos. Bueno, hay muchos juguetes que después ya el año pasado se hizo, y le dije yo a la gente, estos juguetes se van a hacer sorteos, porque hay muñequitas, ¿viste?, que hablan, después hay coches que son con cuerda, todo eso, ¿viste?, no le podemos dar a unos niños de la escuelita mía, así que eso se va, se sortea todo, el año pasado se sorteó, hay unos par de zapatillas también nuevas que han donado, hay unas chompes que han robado también, así que eso se va todo a sorteo. Y después, bueno, una vez que finalice con esto, ¿van a hacer algún partidito de fútbol o alguna cosa así? Sí, sí, después juegan al fútbol, chicos ahí, vamos, después alquilar un pelotero yo, tengo otro yo que tengo ahí, así que vamos a ganar dos peloteros para que se diviertan los chicos.